Bueno, yo estoy bien acompañada, nos encanta que nos vengan a visitar nuestro dúo Matancero. ¿Ya tenían rato ustedes? No, como no, no estuvimos. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Para quiénes son los saludos hoy día? Voy a San Marco, al vicealcalde Edgar Celaya, que vamos a dar el domingo, una feria. Y a todos, San Marco, ya la alcaldesa. Y en Montetavor, a la madrina Irma Ramírez. Un saludo del dúo Matancero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos van a interpretar. A doña Dolores Méndez, que está de cumpleaños. Y ahí en Mateales, a don Francisco, su esposa y sus hijas. Cuatro se le hicieron, eran dos, no es cierto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué vamos a bailar ahora? Que vengan los rumberos. ¿Cómo? Que vengan los rumberos. Que vengan los rumberos. Oye, aquí están con nosotros entonces nuestro dúo Matancero. Gracias por acompañarnos. Adelante. Por donde andan los rumberos, que no lo siento chistar. Por donde andan los rumberos, que no lo siento chistar. Que el bate que se ha formado y no lo veo bailar. Oye, viene el tumbador. Recela, viene el bombón. Que quiere echar como él. Pues que vengan los rumberos, si este quiere en Guarachar. Pues que vengan los rumberos, si este quiere en Guarachar. Por donde andan los rumberos, que no lo siento chistar. Por donde andan los rumberos, que no lo siento chistar. Que el bate que se ha formado y no lo veo bailar. Oye, viene el tumbador. Que suena, viene el bombón. Que quiere echar como él. Pues que vengan los rumberos, si este quiere en Guarachar. Pues que vengan los rumberos, si este quiere en Guarachar. ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos malos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos buenos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos fula? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están? Que yo no los veo. ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos que ya no bailan? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos buenos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? ¡Gracias!